Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la presentación de los finalistas de los proyectos para Campus Party Milenio. Vamos a explicar un poco cómo va a ir el funcionamiento de esto. Cada ponente va a tener 5 minutos para presentar su idea. Rafa, que lo tenemos ahí atrás, irá controlando el tiempo, dará un aviso cuando queden 90 segundos, otro a los 30 segundos, y cuando termine el tiempo quitaremos el audio directamente. Tenemos tres jurados, que serán los que vayan evaluando cada una de las partes de cada uno de los proyectos, que darán su veredicto final para ver quién es el ganador. Como jurados tenemos a Julia Seizpardo, de Departamento de Comunicación, a Gary Stewart, director de Guaira Spain, y a Isabel Rosado, directora de contenidos de Campus Party. La idea de esto es que vaya lo más fluido posible. Cuando termine el tiempo, habrá una ronda de preguntas por parte del jurado únicamente, por si algo no ha quedado claro en el proyecto. Y una vez termine, llamaremos al siguiente que venga lo más rápido posible para ir organizando el tema del portátil si necesita uno, comprobar sonido de más y empezar lo más rápido posible. Bueno, pues vamos a empezar con el primer proyecto. Van a subir el proyecto de Bananity. Bueno, como hay prisas, lo primero, un vídeo. Todo lo que amas locamente, todo lo que odias a muerte, todo lo que odia la mayoría, pero tú amas, todo lo que aman todos, pero tú odias, todo lo que une, todo lo que enfrenta, todo lo que provoca taquicardia, piel de gallina, sudores, lágrimas, canas, envidia, cochina, admiración profunda, todo lo que te deja frío como el hielo, o te quema como el fuego, todo lo que consigue interminables aplausos, olas multitudinarias, respeto incondicional, o risas envenenadas, abucheos ensordecedores y escupitajos, todo lo que mueve el mundo y todo lo que lo paraliza, todas las cosas y todas las personas. Descubre y compártelo todo en Bananity.com. Todo, todo menos lo que te da igual. Bueno, este es un vídeo de presentación. Seguramente no habréis entendido nada, pero os lo vamos a explicar ahora muy poco a poco. Actualmente en el mundo somos aproximadamente 7.000 millones de personas. Eso es una cifra bastante alta. Gracias a las redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, podemos compartir y estar un poquito todos más cerca, compartir nuestras fotos, nuestros comentarios, dónde estamos, con quién lo hacemos, con nuestros amigos, gente que hemos conocido por afinidad en algún tanto por ciento, en películas, en Twitter, podemos encontrar a gente que le gusta la misma tecnología que nosotros, o desconocidos. No estaría bien, estaría genial que hubiera una herramienta que nos permitiera conocer a gente que se parece mucho más a nosotros que cualquier otra persona que podamos conocer o incluso que tengamos al lado. Esa persona que se parece a ti y no conoces y que te puede decir qué tipo de música te puede gustar porque le gusta la misma que a ti. Esa persona que te puede decir qué película ver o qué película no ver porque a él tampoco le ha gustado ver El Señor de los Anillos, o la misma tecnología que tú, o las mismas series, o las mismas cosas que lee. Sería increíble que recogiera a esas personas, sepa que se parecen a ti, y a través de un filtro te ordenara la información de manera que te llegara ordenada y filtrada. Y te podrían decir las mejores cosas que puedes ver o las mejores cosas que no deberías de ver. Este es el proyecto Bananity. Bananity, ¿cómo funciona? Muy fácil. Un usuario, básicamente en Bananity, se divide en dos. Dice lo que ama y lo que odia. Love y hate. Yo, por ejemplo, odio Titanic, pero me encanta Reds al Futuro. Apple, Windows, Leo Messi, el Big Mac, la SGAE, Justin Bieber, seguro que a alguno le encanta por aquí. Y gracias a estos loves y hates que haces, defines un perfil. Y este perfil acaba siendo una máscara tuya, muy parecida a ti, y gracias a ella podemos saber qué persona se parece más a ti y qué persona menos, por lo que puedes recibir información de esta persona. ¿Cómo recibes información? Muy fácil. En Bananity se puede amar todo. Y se puede odiar todo. Si yo le hago love a un usuario, de este usuario recibiré las cosas que le han gustado, y como se parece a mí, es muy probable que me gusten a mí, y las cosas que no le han gustado, evidentemente es muy probable que tampoco me gusten a mí. Y también comentarios. Evidentemente, si él me hace love también, al final seremos friends. Por otro lado, puedo bloquearlo también haciéndole hate, y no recibiré nada suyo. Para ver un ejemplo, vamos a dejar que David nos explique un poco cómo funciona la página web. Bueno, pues entraremos lo que es una demostración. Este es mi usuario. Aquí vemos que yo he hecho love a 144 bananities, que yo he hecho hate a 35, si podemos ver las que son. Y vemos la gente que yo he hecho love, la gente que me ha hecho love, y la gente que en común, que tanto yo como la otra persona es en común. Aquí es el muro, que es toda la información que, según mi actividad en Bananity, pues lo que llega. Luego, si entramos en un usuario de otra persona que no sea yo, vemos cómo todo esto es igual, excepto la parte derecha, que puedes compararte en qué cosas son las que tú y él la habéis hecho love, los que las dos personas habéis hecho hate, la que esta persona ha hecho hate y tú amas, y al revés. Vale. Por ejemplo, si vamos a una bananity como Steve Jobs, para poner un ejemplo, vemos que se puede hacer love, hemos hecho un love, y vemos que te sugiere, tiene un motor de algoritmo que te sugiere otra de la misma categoría. Hola a todos, soy Luis Iván Cuende, creador del proyecto Asturis, tengo 16 años, y os voy a hablar de mi proyecto. Pero como todo buen proyecto, he dado muchísimas vueltas, así que voy a empezar por el origen, que fue en 2008, cuando tenía tan solo 12 años. Y bueno, comencé el proyecto casi como un hobbit, descubrí el software libre, bueno, supongo que todos sabréis lo que es el software libre, un tipo de software, y bueno, no solo un software, sino una filosofía, un modo de vida, que nos dice que tenemos que ser más abiertos. Es decir, no es solo un tipo de software, sino una forma de vida. Y entonces la descubrí, me encantó, y creé una distribución Linux. Linux es un sistema operativo muy usado, de los mejores del mundo, sin duda uno de los más seguros, y se me ocurrió crear una distribución, coger el sistema operativo y hacer una serie de mejoras, sobre todo para que usuarios finales pudiesen utilizarlo. Entonces, bueno, lo creé, lo llamé Asturis, porque al principio fue para mi región, para Asturias, luego vi que no tenía sentido tener un sistema operativo solo para una región, y lo empezó a utilizar gente de todo el mundo, ahora mismo estamos en más de 20 países en todo el mundo, y cuando tenía 15 años, y el año pasado, Asturis llegó al puesto sexto de DistroWatch, que es la web que se encarga de medir la popularidad de proyectos y de distribuciones de software libre, y estaban superactivos como Ubuntu o como Pensuse de grandes empresas. Fue una buena experiencia. Así que el proyecto se está moviendo muy, pero que muy rápido. Y ahora, tengo 16 años recién cumplidos, y hace tiempo he estado pensando, y todo el equipo, porque ahora tenemos un equipo de gente trabajando, no solo yo, al principio fui yo, y emprender solo es muy duro, así que vino más gente para echarme una mano en el proyecto. Y ahora, hemos reorientado el proyecto. Aquí vemos el proyecto, está basado ahora mismo en la cultura libre, que es la aplicación del software libre a la vida real, a lo que nos afecta a nosotros. En el emprendimiento social, que es una forma de emprender, no es emprender simplemente de forma gratuita, y no cobrar a nadie y morirte de hambre. No el emprendimiento social, es emprender, como puede ser cualquier otro emprendedor, que tu proyecto sea sostenible, pero que beneficie a la sociedad. Es un proyecto abierto, cualquiera puede entrar al proyecto, dejar su granito de arena, salir, ahora mismo tenemos unos 20 desarrolladores esporádicos, que están ahí para lo que nos detestamos, pero no están obligados. Es un proyecto abierto, puedes entrar y salir sin ningún tipo de problema. No es una secta ni nada parecido, es un proyecto totalmente abierto. Y la innovación, que es otro de los pilares, a mí me parece que la innovación es algo muy importante, por eso Asturis 3, por ejemplo, fue el primer estado operativo del mundo en incluir reconocimiento facial, con lo cual no tienes que meter tu contraseña para entrar al ordenador, simplemente tienes que mirar a la webcam. O música libre, por la cual te saltas todos los impedimentos de la SGAE, etc., etc., en otras entidades de gestión. Y puedes escuchar música que sigue el espíritu del software libre, 24 horas al día, de forma legal. Así que, como dije antes, ahora somos todo un equipo de gente. En principio empecé solo, porque con 12 años me solían decir a dónde va este mocoso. Y luego, bueno, a los 15 y 14 empezó a entrar más gente, y ahora tenemos un equipo de desarrolladores, gente magnífica, que entiende el software libre, la cultura libre, gente con la que puedes hablar, mente muy abierta. Estamos cambiando el mundo. Nuestro sistema operativo tiene unos 10.000 usuarios, la mayoría de ellos utilizan la versión Lite. Tenemos dos versiones. Una versión del sistema operativo, que es un poco para ordenadores normales, otra para ordenadores muy antiguos, hasta 12 años. Ahí tenemos uno, que luego podéis pasar a ver. Y bueno, eso, creamos productos increíbles. Estamos con la primera sociedad democrática, el primer escritorio distribuido. Como dije antes, nuestro sistema operativo está ejecutándose en más de 20 países, y estamos ayudando, por ejemplo, estamos en contacto con la Universidad de Cuba, para ayudarles a desarrollar, y a que la información les llegue a ellos también. Y ahora estamos también construyendo una red de emprendedores jóvenes, jóvenes menos de 18 años incluso. Hay gente muy capaz, menor de 18 años. Yo cuando empecé tuve la necesidad de trabajar con un montón de trabas y un montón de problemas. Y yo creo que las personas que tuvieron mi edad, de 12 años, 14 años, son capaces, son muy creativas, y por eso esta red de emprendedores que estamos creando dentro del proyecto. Así que bueno, haciendo un poco de resumen, Asturis es un proyecto de emprendimiento social tecnológico, y pensamos que el software libre es una nueva forma de ver el mundo. Y pensamos que esto puede beneficiar a países no solo del tercer mundo, para que se desarrollen, para que consigan el acceso a la información, a Internet con sistemas operativos recientes, sino también a nosotros, porque en nuestro sector es donde radica el problema de que la gente del tercer mundo esté como esté, y tenemos la responsabilidad, y necesitamos abrir la mente y creer en filosofías como la de la cultura libre. Entonces, eres el ser de Asturis. Si el jurado tiene alguna pregunta. Estás hablando que Asturis siempre hizo como una distribución de Linux más, una de las muchas que hay, pero que además le estáis añadiendo nuevos valores, como viene siendo el tema de la música, el tema del reconocimiento facial, que estáis colaborando con cursos, ¿hacia dónde pensáis crecer? O sea, si pensáis quedaros únicamente en distribución de Linux y hacia dónde queréis orientaros. Y por otro lado, también me ha llamado la atención la parte que estabas hablando de jóvenes emprendedores, ¿qué es lo que estáis haciendo ahora mismo y por dónde os estáis enfocando en ese tema? Pues me gustan mucho dos preguntas. La primera me encanta porque hemos girado, un poco dado ese giro de Sainos de Linux, porque seguimos con este operativo basado en Linux, pero hemos visto que la gente no entiende lo de Linux, es la cosa instalarlo, etc. Entonces, estamos abriendo otra serie de vías. Por ejemplo, hemos creado la primera red social democrática, que se llama Asturis People, que es completamente democrática. Nació un poco a raíz del 15M, casi la utiliza la gente del 15M, lo tuvieron en valor. Y estamos creando otros proyectos, por ejemplo, colaborando con países del tercer mundo, también colaborativos y de ese tipo. Así que estamos intentando salir un poco de eso de Linux solo y de eso de estar metidos todo el día en la cueva programando. Digamos, entre comillas. Y luego, el tema de los jóvenes emprendedores, lo estamos enfocando sobre todo a gente de 12 a 18 años. Hombre, si eres mayor de 18 años, también puedes, evidentemente. Pero lo enfocamos hacia esa gente, porque yo cuando tenía 12 años y empecé el proyecto, me sentía muy mal porque no encontraba apoyos, porque nadie creía en mí. Entonces, estamos empezando también a ser como un semillero. Y jóvenes emprendedores pueden utilizar nuestra infraestructura web, nuestros usuarios, para crear y desarrollar sus proyectos de forma mucho más rápida. Entonces, lo que a mí me llevó a desarrollar tres años, a ellos igual pueden tardar tres meses, porque les vamos a dar los usuarios y los medios y la publicidad. Esa es la idea. ¿Y cuál es el modelo de negocio? Es también una muy buena pregunta. Asturis ahora mismo está ya casi, o sea, le queda un mes para ser autosostenible. Empezó con cero euros, porque yo con 12 años, bueno, evidentemente no... Y ahora lo convertimos en una asociación sin enemo de lucro y nuestro modelo de negocio es que, bueno, uno de nuestros modelos de negocio es que conseguimos una gran publicidad, aparecemos en muchos medios, no la había sea el proyecto en sí, y luego entonces hay gente que nos contrata a nuestras empresas para darle servicios. El modelo de negocio todavía hay que cuajarlo un poco más por el hecho de que cuesta mucho el tema del software libre y de algo tan abierto convertirlo en un negocio viable. Pero como gastamos tan poco, en breve vamos a ser sostenibles ya. A días a patrocinios y a otras entidades que apoyan. Sí, yo quería preguntarte en concreto con la Universidad de Cuba, ¿qué has dicho que estabais haciendo? Sí, pues fue una colaboración muy reciente, empezábamos a hablar con ellos hace un par de meses y ahora hace dos semanas o así estamos ya concretando detalles. Ellos tienen una distribución Linux, hablada por la universidad, que se llama Nova, y estamos ayudándoles, o vamos a ayudarles con Asturis 4, que va a salir el mes que viene, la nueva versión del sistema operativo, pues también vamos a empezar proyectos conjuntos y ayudarles y darles consejos en cómo pueden utilizar, cómo pueden mejorar su distribución y cómo pueden ahorrarse millones de euros en licencias de Windows que ellos no necesitan para Windows, necesitan para comer realmente. Gracias. A ti. Hi, everyone. I'm going to introduce to you what is Social Bro and why it's a high-potential company. First of all, I must tell you that Social Bro is the eighth app of a social media tools network called E24 Apps. This network has over 1 million page views per month and a database with more than 20 million active users. With our know-how on social media, we identify a group of tasks and needs that the market wasn't covered. And then we create Social Bro to provide solutions to all the community analysis and management needs. This video will show you what is Social Bro exactly. What a colorful day. The sky's a blue and the sun isn't shining I'm woken up with a start I can think of over 20 reasons why not to live the law I've never felt quite like this before So loosen your nose So find an excuse I used to welcome this fantastic day What a colorful day The sky's a blue and the sun isn't shining I'm woken up with a start I can think of over 40 reasons Why not to live the law I've never felt quite like this before So why not break the law I've never felt quite like this before So why not break the law I've never felt quite like this before So why not break the law at a metal metal point like this? We want... Then we can conclude that Social Bro is a suite of tools focused on analyzing and managing social communities with a third-end perspective. Social Bro was born over Twitter, but in a short term, all this network will be included. Since we launched Social Bro in Prebyte Beta five months ago, we have reached more than 25,000 users with zero budget of marketing. We have used around 72 countries and so far this graph shows you the community and the estimation of growth for the next month. For example, these brands are using today Social Bro to manage their community on social network. Because Social Bro is a mashup of tools, we need to talk about competitors' one-by-one function. These companies only feature one function, while Social Bro has more than 36. This is the market situation. The business model is a freemium model with a monthly fee and some particular add-ons on cloud service and paper one-time auction. Because Social Bro is growing so fast in the future, in medium term, we will create courses and use certification. This is our project and I could announce that we are seeking first-round capital to continue growing on the market. Thanks everybody and don't hesitate, contact me, I'll be around here. In Spanish también… Te pregunto in Spanish, vale. Estás hablando de cursos, de certificados, estamos hablando de una serie de aplicaciones que yo sobre todo las estoy yendo muy enfocadas a tema de empresas. Es decir, de cómo las empresas pueden aprovechar las redes sociales para ver el perfil de usuario, hacer un target muy concreto de quién les está siguiendo, cómo tienen que comportarse con respecto a ellos. ¿Lo queréis orientar únicamente a empresas o también lo estáis pensando en el usuario normal? ¿Qué beneficio puede tener el social blog? La herramienta tiene mucha utilización. Realmente, el objetivo de la herramienta es conocer a la comunidad. Nos focalizamos mucho en redes sociales, en contenidos, pero sin embargo, el conocer quién me sigue, qué le interesa, quién me ha dejado de seguir, conocer toda esa información a un usuario particular también le sirve en su día a día, porque ve que su comunidad decrece y eso, igual que a una empresa, puede ver la rentabilidad de la inversión en social media, a un usuario particular hay un conjunto de funcionalidades. De hecho, el modelo freemium, la parte free, va muy enfocada al usuario particular precisamente por eso. Aparte, de los más de 25.000 usuarios que hay, cerca del 20% son usuarios particulares, por lo que realmente la comunidad es muy amplia y el uso también. O sea, que el 80% ya lo estáis dedicando a usuarios freemium y a otros usuarios... Ahora mismo, el modelo freemium, ahora mismo estamos en beta, todavía no hay ningún modelo de pago. El 80% aproximadamente son empresas o tienen un uso empresarial o profesional y hay un 20% que lo utilizan en su día a día a nivel particular, más o menos. ¿Cuánto dinero estáis buscando y para qué? Estamos buscando la primera ronda de capital a partir de 500.000 euros y principalmente para cuatro puntos. Externalizar, o sea, pegar el salto. Ya que estamos compitiendo en un mercado de social media y tenemos que estar muy en contacto con los proveedores, tenemos que establecernos en Estados Unidos. Aparte, necesitamos aumentar la estructura, sobre todo para crecer a nivel de red. La estructura tecnológica también necesitamos aumentarla, evidentemente por el crecimiento que estamos teniendo. Hemos sobredimensionado todos los hitos que esperamos cumplir. Y el cuarto punto sería tener presupuesto de marketing, que hasta a día de hoy realmente ha sido un poco aprovechando la viralidad y haciendo una gestión y soporte en tres idiomas, que es lo que mantenemos. ¿Y cuál es vuestra ventaja competitiva sostenible? Es decir, aparte del hecho de que hacéis mucho más, ¿hay algo a nivel tecnológico o otra ventaja que realmente tenéis que es sostenible? Ventajas competitivas de la herramienta. Del producto, es decir, ¿por qué alguien mañana no podría copiar vuestra tecnología y hacer exactamente lo mismo? La barrera de entrada en el sector de la tecnología realmente siempre son un poco efívoras. Puede llegar una empresa con 20 veces más capital. Realmente ahora mismo el branding que tenemos, la propia red que tiene un conjunto de visitas mensuales muy grande y el posicionamiento de mercado que tenemos es un punto de partida muy grande. Aparte, no existe ninguna suite de herramientas similar a nosotros, por lo cual hemos entrado en una necesidad de mercado que a día de hoy no estaba cubierto. La ventaja competitiva se puede analizar desde muchos puntos, pero realmente yo diría que ahora mismo estamos satisfaciendo un conjunto de necesidades que antes no se hacían, tanto en tiempo como en coste económico. Ok, gracias. Hola, muy buenas. De nuevo, soy Miguel Fernández y hoy me han presentado a los Dulfi, el primer software online de gestión de proyectos inteligente del mundo. Dulfi es un software online de gestión de proyectos y esto no es algo que pueda sonar demasiado glamuroso porque hay cientos y cientos cada vez más aplicaciones de este tipo. Nosotros cuando arrancamos el proyecto hace un par de años identificamos unos cuantos competidores bastante potentes, pero a día de hoy la masa es inmensa. Para nosotros entonces la necesidad de diferenciarnos y de buscar cosas innovadoras que aportara el producto no era una opción, sino una necesidad. Por eso hemos trabajado en tres líneas. Uno, mejorar la interfaz de usuario, porque no necesariamente una herramienta de gestión de proyectos tiene que ser algo feo, aburrido y bastante desagradable como suelen ser la mayoría de herramientas que existen en el mercado. Y al menos es más importante, pero eso no quiere decir que la herramienta no tenga que valer. Segundo lugar, que sea integral. Y ahora os cuento un poco qué quiere decir y que sea smart. Hace otro día Luis Font, CEO de Syncro, mencionaba en el blog de Syncro que Dulfi era un diseño excepcional y que era el iPhone de la gestión de proyectos. Bueno, aquí hay mucho androdeano y a lo mejor esto no le dice mucho, pero para nosotros es un honor porque quiere decir que es una herramienta fácil, muy atractiva y muy sencilla de usar. Es integral porque muchas herramientas dicen que son de gestión de proyectos, pero solo son herramientas colaborativas. Es decir, se centran en la parte colaborativa, pero no se puede planificar un proyecto en ellas ni te aporta ningún tipo de herramienta de reporting. Aquí puedes tener informes de rentabilidad del proyecto, de uso, utilizar un programa de Gantt o cualquier otro sistema de planificación para el proyecto dentro de la herramienta. Por eso es una herramienta integral. Y finalmente, lo que me centraré un poco más ahora es la parte smart. Es la incorporación de inteligencia artificial a un software de gestión de proyectos. Había una oportunidad de mercado grande, puesto que vamos a llegar a las aplicaciones inteligentes. Esto es algo que no es que lo diga yo, es que IBM lo dice y ayer aquí en la mesa de Futuro de Internet se mencionó como una tendencia clara de futuro. Las aplicaciones de gestión tienen que empezar a ser inteligentes porque será la única forma de aportarnos un plus más allá de las herramientas tontas de hoy en día en las que yo meto información y yo la analizo. La herramienta tiene que proponerme acciones, ideas que hacer y eso es lo que estamos intentando hacer con Dulfi. Hemos empezado con una fase de la planificación de proyectos, puesto que hay que ir sector por sector y fase por fase, es muy complejo. Y hemos empezado con la planificación. En la planificación hay dos problemas. Uno, hay que conocer, hay que saber de la planificación de proyectos para planificar un proyecto, saber qué tareas se van a hacer, cuánto tiempo duran, etc. Y también es una tarea lenta. En cualquier sistema de gestión de proyectos, crear cada tarea, indicar fecha de inicio, fecha de fin, esfuerzo estimado, personas que la van a realizar, es un trabajo bastante largo. Con lo cual, con nuestra solución que es el Smart Planner, que es una de las funcionalidades que incorpora la herramienta, la herramienta se adapta muy bien a las necesidades de los dummies, estos que nunca han planificado un proyecto y de repente en un segundo tienen una solución rápida. Y los expertos, que algo que hacían en 20 minutos, la van a hacer en 3 segundos y luego ellos editarán y ajustarán en base a su conocimiento la planificación de su proyecto. Lo que hacemos es utilizar tecnología IACTIVE. Es una empresa especializada en inteligencia artificial, que es socia de nuestra compañía. Y nuestro enfoque Dulfi, nuestro enfoque gráfico, nuestro enfoque de usuario. Esto es Dulfi, voy a aprovechar que parece que me queda un poquito de tiempo para enseñaros la herramienta. Bueno, en Dulfi, vale, está un poco desenfocado y será complicado. Bueno, una vez que se haces la herramienta, tienes distintas funcionalidades y el Smart Planner, en la que me quiero centrar ahora para mostraros, básicamente lo que haces es indicarle en un nombre del proyecto, una fecha de inicio si la tienes y si luego quieres alguna restricción más, fecha de fin, etc. Imaginemos que hacemos una Campus Milenio en 2013, que sería una gran idea, o por qué no 2012, pero por lo menos 2013, y ahí se requiere una nueva web y ese proyecto de nueva web, el clavacer no sabe muy bien qué tareas tiene que realizar para el proyecto y de repente en un segundo Dulfi le dice qué tareas hay que realizar, le da una estimación de fecha de inicio, de fin de la tarea, un esfuerzo a realizar en cada tarea y le propone un diagrama de GAN de este proyecto. Todo eso sin necesidad de tener un conocimiento. La inteligencia artificial ha llegado a las aplicaciones de gestión, Dulfi es solo un ejemplo, pero os animo a que cualquiera que esté pensando hacia dónde enfocarse y le gusten las aplicaciones de gestión, se plantee por qué no hacer un CRM inteligente. Supongamos un sistema que en vez de tú meterle información, base de datos, acciones, la herramienta te diga, oye, deberías hacer esta acción para este segmento de tus clientes porque reacciona así de esta forma. Que la herramienta te proponga cosas en vez de tú consultarle a ella. Nosotros lo estamos haciendo en la gestión de proyectos, este es nuestro proyecto, y os invito a visitarlo y espero que os guste. Muchas gracias. Hola. ¿En qué fase está el proyecto? Hola. Bueno, el proyecto empezó hace dos años. Provenía de una herramienta interna muy básica que tenía la propia Active para gestionar sus proyectos y lo evolucionamos hasta convertirlo en lo que soy Dulfi. Durante muchos meses fue una fase beta, luego la herramienta no estaba madura, teníamos un suelo registrado pero nadie pagaba por ella, y ahora por fin, en los últimos meses, los primeros clientes que pagan por la herramienta, una herramienta que ya está prácticamente finalizada, que lo que queremos hacer ahora es meterle justo eso que todos los demás ya tenían, pues un chat, una wiki, mensajería interna, etcétera, porque ahora es como más herramienta de gestión. Esto lo analizamos en nuestro roadmap de los próximos dos o tres meses, pero como digo, ya estamos vendiendo y la herramienta, hay más de 4.000 empresas registradas de más de 80 países en todo el mundo, está en español, inglés y portugués desde hace tres meses, pensando sobre todo en nuestros amigos brasileños, que creemos que son un mercado muy goloso que hay que atacar, y estamos ahora buscando financiación para hacer crecer el proyecto todavía más. ¿Y cuáles son los clientes? Sin dar nombres, pero ¿cuál es el perfil de clientes? Sí, fundamentalmente... ¿Y cuánto paga? Sí, fundamentalmente podemos decir tres, tres clientes tipo. Una agencia de marketing, una consultora y una empresa que desarrolle software, desarrolle páginas web, etcétera. ¿Qué tienen en común estos tres tipos de empresas? Que hacen proyectos para otros, tienen un precio, un presupuesto a priori, es importante para ellos saber la rentabilidad del proyecto, si están ganando pasta con este proyecto o no, o de todos los que hacen, con cuáles ganan menos dinero. Esto para cualquier agencia que haga campañas de marketing o haga páginas web es fundamental. No sabes muchas veces en qué proyectos pierdes dinero y en cuáles ganas. Aquí puedes comparar la rentabilidad del proyecto, es algo fundamental. Y luego tienes una planificación bastante estable. Esto es algo que es importante en la herramienta, porque a lo mejor se sale metodología Scrum o algo así. Habría que adaptarse, nosotros la utilizamos en la herramienta, aunque usamos Scrum con otro modelo de gestión. Pero está muy enfocada a esto, gente que tiene proyectos para otros, con un precio fijado, y quiere conocer la rentabilidad de su proyecto en tiempo real, el final del proyecto, etcétera. ¿Perdón? ¿Cuánto cuesta? Pues bueno, es un modelo freemium, hay una versión gratuita, con un solo tipo de proyecto, y luego tres planes de precios, 12 euros la basic, 35 la premium, 100 la enterprise. Se diferencia en función del número de proyectos activos, no queremos penalizar a la gente que tenga muchos o pocos trabajadores, sino a los que tienen muchos o pocos proyectos activos a la vez. Esto es algo más relacionado con cuánta pasta están ganando, con lo cual pueden pagar más por la herramienta. Con lo cual adaptamos el pay per use a la cantidad de proyectos que están gestionando estos clientes. Y por eso habría, por ejemplo, 100 proyectos en la enterprise, 30 en la premium, 10 en la basic. Y luego los gigas de almacenamiento. Hay un pequeño dropbox integrado que tiene gigas de almacenamiento, que el precio también varía en función de la cantidad de gigas que tiene cada plan. Sí, yo quería preguntarte qué tipos de proyectos tendréis desarrollados por áreas, me imagino, y qué proyectos hay de futuro, qué ideas tenéis para el próximo desarrollo. De momento, la primera cosa que hicimos en el Smart Planner fue enfocarlo a la creación de página web, como un primer ejemplo. Además, como tenemos muchísimos clientes del sector, pues quisimos focalizarnos ahí. Y ahora, pues enfocarnos a otros dos tipos de proyectos que he mencionado anteriormente. Un proyecto de asesoramiento, de consultoría de negocio típico, que suele tener fases bastante establecidas y bastante similares. Y luego también un proyecto que sea una campaña de marketing para un cliente final. Digamos, serían tres primeros tipos de proyectos para que el Smart Planner estuviera ya en marcha funcionando. Y luego esto no acabará nunca, porque cada sector tiene muchos tipos de proyectos y lo que hacemos es que sean los usuarios los que nos dicen cómo hacemos. Vamos a la asociación de un máster de Granada y nos juntamos con nuestro amigo Raúl Jiménez y le decimos, oye Raúl, ¿cómo gestionáis vosotros una creación de una página web? Y nos dice, mira, estas son las tareas, tiempos medios estimados, esfuerzos estimados. Y nosotros, en base a todo eso y las restricciones que el usuario nos dé, le damos la plantilla de proyecto. Pero el trabajo es inmenso, la inteligencia artificial es muy potente, pero requiere meterle mucho conocimiento por debajo. La base de conocimiento es la gran fuerza que tiene. Y bueno, pues esto vamos a usar poco a poco, independientemente de los dos funcionalidades que tiene la herramienta y que se pueden planificar y funcionar como un gestor de proyectos integral sin necesidad de utilizar específicamente esa funcionalidad inteligente. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Una cosita. Bueno, el siguiente ponente es Belén Rubio, que va a presentar su proyecto, Rehabilitation Gaming System. Hola, vale. Bueno, yo vengo de la Universidad Pompeu Fabra, estoy haciendo mi doctorado en el grupo Specs de investigación y hemos trabajado sobre el desarrollo de un proyecto de realidad virtual aplicado a la rehabilitación motora de brazos y manos. Y está orientado a pacientes que han sufrido un infarto cerebral. En primer lugar, el infarto cerebral, bueno, es un problema que afecta a muchísima gente hoy en día, especialmente en los países desarrollados. Alrededor de 10 millones de personas al año sufren un ictus, que es lo mismo que infarto cerebral. De estos 10 millones, 5 millones mueren, 5 millones de personas permanecen discapacitadas, tienen discapacidad cognitiva y motora y es permanente, es de por vida. Entonces, lo que ocurre, básicamente, es que en el momento que tienen el ictus, son hospitalizados por tres meses. Durante estos tres meses siguen un proceso de rehabilitación con el que ganan bastante funcionalidad motora. El problema motor es especialmente importante para ellos porque les permite ser autosuficientes y no ser dependientes de sus familiares para desarrollar lo que son las actividades diarias. Entonces, después de estos tres meses de rehabilitación en el hospital, el problema es que vuelven a sus casas y es demasiado pronto para volver porque todavía necesitan hacer rehabilitación. Tenéis que pensar que estos pacientes, de repente, se han quedado sin su trabajo, han perdido estatus social, dependen de sus familiares y tienen problemas para desarrollar actividades que antes eran realmente sencillas. Un tercio de ellos tienen depresión y, bajo estas circunstancias, vuelven a casa y no podemos pedirles que, por iniciativa propia, sigan rehabilitándose. No tienen asistencia médica, pierden la motivación, no se rehabilitan y, en poco tiempo, pierden la funcionalidad que han ganado durante el proceso de rehabilitación en el hospital. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer es desarrollar un proyecto de realidad virtual que fuera, de alguna forma, robusto y que fuera asequible económicamente y, de esta forma, la gente podría tenerlo en casa. Después del hospital podrían seguir rehabilitándose desde casa. Lo que hemos hecho es integrar un sistema de detección de movimiento que es la Kinect de Microsoft, probablemente muchos de vosotros la conocéis, y unos guantes que son guantes de datos que lo que hacen es reconocer lo que es la flexión y extensión de dedos y rotación de muñeca. Lo que hacemos es mapear todo esto en unas manos virtuales de un personaje en 3D y, de esta forma, ellos pueden ver cómo mueven las manos en tiempo real y pueden desarrollar tareas de rehabilitación en un entorno virtual. Porque, primero, es seguro, no utilizan objetos reales y, de esta forma, podemos también hacer un seguimiento exacto y preciso de sus movimientos. Podemos saber cuánto mejoran con el tiempo. Podemos enviar la información desde sus casas a los hospitales inmediatamente y el personal médico puede analizar los datos y darles una respuesta. Por ejemplo, decirles que deben cambiar de actividad o deben de reducir el tiempo que dedican a cierta actividad y hacer otro ejercicio en base a esto. También es muy importante la realidad virtual utilizarla porque puede motivar mucho a los pacientes y, en este caso, la motivación es fundamental. Bueno, uno de los aspectos más interesantes de nuestro sistema es que contiene un módulo adaptativo. Lo que hicimos fue llevar el sistema a los hospitales y testarlo cambiando los parámetros del juego. Luego encontramos correlaciones y, de esta forma, hemos establecido una forma de modular la dificultad del juego de forma dinámica y asegurar que el juego nunca es muy fácil o muy difícil para el paciente, sino que se ajusta a sus capacidades. Así podemos saber que los mantenemos motivados y pueden mantener un nivel de esfuerzo óptimo para rehabilitarse. Lo que hemos hecho después de esto es llevar el proyecto a los hospitales otra vez. Una vez hemos implementado el módulo adaptativo y hemos comparado el uso de terapias convencionales como la terapia ocupacional para la rehabilitación con nuestro sistema. Hemos tardado mucho en hacer esto porque los hemos testado durante seis meses, muchos de ellos no son constantes y, al final, abandonan el experimento. Vale, gracias. Bueno, y hemos encontrado resultados bastante interesantes porque en el grupo que ha utilizado la realidad virtual, en alguna medida, acelera la rehabilitación, el proceso de rehabilitación. Y, básicamente, bueno, este es el proyecto. Solo quería apuntar una última cosa, si me da tiempo, y es que pensamos que esto no nos afectará nunca a nosotros y una de cada seis personas en los países desarrollados va a tener un ictus en algún momento en su vida. No solo hablamos de, puede que no nos ocurra a nosotros, pero familiares, amigos. Y tenemos la tecnología y lo tenemos todo. Sabemos cómo hacerlo, estamos en relación con los hospitales y lo podemos hacer. ¿Tenéis derechos de propiedad intelectual en relación con la tecnología? Sí, en principio, sobre este proyecto, sí. Bueno, lo ha desarrollado la Pompeu Fabra, entonces la idea es, a partir de esto, hacer un spin-off. Así que tenemos los derechos. Lo que no tenemos derechos, bueno, obviamente, es sobre la Kinect, la tecnología de la Kinect. ¿Y cuánto tiempo habéis invertido en tener esa tecnología, más o menos? Bueno, tres años, pero sobre todo, lo que nos ha tomado mucho tiempo es hacer los experimentos en el hospital. Sí, yo quería saber, en las conversaciones que habéis tenido con hospitales y demás, ¿qué respuesta habéis encontrado por parte de ellos de la tecnología? Pues ellos están muy interesados. Estamos trabajando con dos clínicas de Barcelona, el Hospital Esperanza y Baidebron. Les gusta muchísimo, los pacientes están muy contentos. Bueno, nosotros vamos allí y entonces los vemos. Y lo que sí que creen es que es un producto que tiene que llegar a las casas, porque los hospitales realmente lo usan durante esos tres meses y luego tampoco sirve para nada. En el caso de los experimentos, tenían que desplazarse hasta el hospital durante seis meses, solo los que eran seleccionados por el personal médico. También supone desplazamientos y es un gasto, ambulancias, muchos de ellos van en silla de ruedas. Entonces, ellos lo ven como un producto que se tiene que llevar a las casas. Y otra pregunta, ¿cuánto cuesta y quién paga? ¿Cuánto cuesta en total el sistema? Sí, el paciente tiene que pagar, más o menos, ¿cuánto tendría que pagar? ¿Exactamente cómo? Pues el modelo comercial todavía no lo hemos establecido. El sistema es barato, es un ordenador y es la Kinect. Todos sabemos cuánto cuesta eso aproximadamente. Luego está el software por detrás. Pero todavía no sabemos si parte del sistema será abierto y permitiremos a desarrolladores o a otras instituciones desarrollar juegos libremente y crearemos una aplicación para esto. Seguramente haremos eso, es la idea, pero todavía no está establecido. Entonces, tampoco quiero decir nada. Gracias. Vale, los siguientes a hacer su presentación serán Ignacio Carlos Suárez y Jesús Alba, de IE Atalón. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero es presentarnos. Yo soy Jesús Alba, soy desarrollador web y soy el responsable de la parte técnica del proyecto que vamos a presentar. Y él es mi compañero Ignacio. Hola, buenas tardes. Yo soy Ignacio, soy comercial y llevo la parte administrativa y comercial del proyecto. Juntos estamos iniciando este proyecto que os vamos a presentar. ¿Y qué es IE Atalón? Bueno, IE Atalón surge de... En un momento dado, nos vemos que por motivo de trabajo o cualquier otro motivo, nos vemos comiendo solos en una ciudad que no conocemos en realidad y a la hora de comer, pues nos encontramos en un restaurante comiendo solos. Vemos que a nuestro alrededor hay un montón de personas en las mismas circunstancias y que, sin embargo, tenemos un nexo en común y es que todos estamos visitando nuestras redes sociales y actualizando los datos de nuestros contactos. De esa manera, vemos que hay un nicho de mercado, una necesidad que cubrir y, de alguna manera, nos ponemos mano a la obra con el proyecto que vamos a presentar. IE Atalón, en sí, es una plataforma que se apoya en las redes sociales para unir personas que comen solas en un determinado lugar a una determinada hora. De esta manera, pues, puedes aprovechar ese almuerzo o cena para hacer networking, conocer gente o simplemente quedar con tu amigo que ya conoce. Aprovechándote de tener una mesa reservada en un restaurante y con esas comodidades, totalmente gratuito para los usuarios. Con respecto al proyecto, hemos utilizado Cloud Computing para avanzar de una manera escalonada. Esto quiere decir que tanto la página funcione con muy pocos usuarios como con muchos y se avanza rápidamente, nuestro sistema va a poder seguir funcionando. Desde el principio, no hemos basado en un sistema multilingüe porque estamos pensando en la internacionalización del proyecto. Actualmente nos encontramos en una fase beta y hemos llegado ahí con financiación propia. Estamos buscando ahora mismo una financiación externa tipo semilla para la captación de usuarios. Nuestro modelo de negocio se basa en tres pilares fundamentales. El primero es un modelo transaccional en el cual nos llevamos una comisión por cada usuario que reserva mesas en un restaurante asociado. El segundo es a través de publicidad, a través de patrocinios geolocalizados de restaurantes. Y el tercero es por captación de restaurantes que se asocien a nuestra plataforma. Con respecto a la competencia, hemos encontrado páginas similares en Australia y Estados Unidos. Esto nos hace decir que es una buena idea de negocio y que es una necesidad a cubrir. En España hay páginas para reservar restaurantes, pero nosotros le damos un aliciente social. Aparte, con una de las mayores empresas de España, tenemos un acuerdo por el cual él nos aporta los restaurantes llevándose un tanto por ciento de comisión de cada reserva de usuarios. ¿Por qué ahora desarrollar este proyecto? Creemos que es el momento idóneo porque por el auge en tres puntos que consideramos clave en el mismo. El primero es el uso de las redes sociales, que como todos sabemos ha tenido un aumento bastante considerable en los últimos años y lo que consideramos más importante es la fidelización que estas redes sociales han conseguido de sus usuarios. El segundo es por el uso de los smartphones, que al abaratar los costes y adaptarlos al mercado actual, han pasado de ser meramente profesionales a ser un dispositivo cotidiano de cualquier usuario. Y el tercero es el uso del geoposicionamiento, que de la mano de las redes sociales también han tenido un crecimiento bastante notorio y que de la mano de aplicaciones como Forest Quartz o GoWire también han visto lenguaje de este crecimiento. Ha aumentado. Bueno, quería comentaros que es la primera vez que venimos a un evento de estas características. Para nosotros lo más importante es vuestra opinión, porque eso es los usuarios. Así que queremos que os pongáis en contacto tanto conmigo como con mi compañero Jesús. Lo podéis hacer a través de los e-mails o a través de las redes sociales. Nada, muchas gracias por vuestro tiempo y por haber estado aquí. Esperamos que muy pronto podáis utilizarla. Gracias. En relación con la beta, ¿cuál ha sido la reacción de los usuarios? Es decir, ¿cuántos usuarios hay? ¿Qué tipo de información? ¿Si realmente está funcionando la versión beta? Y la segunda pregunta, en los Estados Unidos y en Australia, ¿cuál ha sido la reacción ahí? ¿Realmente cuántos usuarios tienen, si hay algún inversor importante que ha invertido en este proyecto en los Estados Unidos o Australia, etcétera? Bueno, a nivel de usuarios, hace un mes aproximado que lanzamos nuestra beta con la idea básicamente de recibir feedback de los primeros usuarios y las promociones que hemos hecho hasta ahora han sido más que nada círculos muy cercanos a nosotros. Entonces, los usuarios son realmente bajos. Con respecto a la competencia, sabemos que han tenido muy buena aceptación, que están teniendo bastante éxito y un gran cantidad de usuarios. Y en el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, sé que sobre junio más o menos recibieron una ronda de inversión de 2 millones de euros y que le está yendo bastante bien. ¿Y cuántos usuarios más o menos están teniendo? El número exacto no lo sabría decirte. Lo miramos cuando hicimos las estimaciones alrededor de junio, pero no. Estáis hablando de que muchas veces vais a apoyar en lo que es la geolocalización, habéis hablado de Guala, de Foursquare, pero ¿pensáis realmente que el mercado español está realmente maduro para introducir una aplicación de estas y que tenga éxito? Bueno, pensamos que sí. Cada día hay más gente que, tanto por motivo de trabajo o por muchos motivos, tanto personales, de vacaciones, siempre comen solo. Entonces, nosotros nos dimos cuenta, como ha comentado mi compañero, que esos ratos no se aprovechan porque tú tienes para comer dos horas y si comes solo, comes en 20 minutos, no aprovechas. Entonces, lo puedes usar tanto para lo creas, creas un egitalón. Hoy, por ejemplo, hemos creado un egitalón para comer aquí a mediodía. Al final hemos ido a tres personas. Después no hemos encontrado a más compañeros, como hay ahí. Hemos acabado ocho. Por lo que, bueno, la cosa funciona, o eso pensamos nosotros. Y el geoposicionamiento viene bien porque lo hemos creado desde aquí. La gente que lo ve está cercana y pensamos que es la mejor manera de llegar a los usuarios. De todas formas, como hemos comentado, nuestras miras no quedan solamente en España. Hemos comenzado aquí y queremos probar el modelo de negocio a ver si realmente funciona. Pero nuestras miras están puestas desde el principio a la internacionalización del proyecto. El siguiente ponente es Marguerl Genndy que va a enseñarles su proyecto de media search. Hola. 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 Hoy voy a presentar porque hay mucha media en la Internet y la media está creciendo. Pero todavía no hay herramientas que nos permite encontrar fácilmente. Si no conoce el título de esta fila de media, no puedes encontrar fácilmente. ¿Cómo podemos usar esto? ¿Cómo podemos usar esto? Podemos implementarlo en un juego de jugador donde puedes buscar en la bibliografía de la bibliografía de la bibliografía por simplemente escribir una frase dentro de esta media y puedes encontrarlo. O podemos implementarlo en un engine de Google como un engine de Google donde puedes escribir una frase o una palabra que se dice en esta media y luego puedes encontrarlo fácilmente. Es más fácil que el título o la metadata para este video. La idea nos vino como un proyecto de graduación. Nos desarrollamos pero estamos ahora intentando hacer un proyecto como un proyecto comercial. Está todavía bajo desarrollo. Ahora mismo no hemos hecho mucho progresa. en esto. Tenemos ahora una acción de 70% en 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 cuando alguien dice la palabra en un largo de esto es donde podemos obtener un resultado correcto. That's all Hi, I'm not sure I understand how it works Can you explain to me what a typical user experience would be like From the beginning, I have the problem What is exactly the problem And then go to what the solution is that you're offering Okay, so the problem is that when you are searching for an audio file Or a media file, a movie, or whatever You need to know its title to find it But you can't search by its contents The words stayed in it So this tool, you can just type a text And then it searches inside this audio file for the text for you But where do you have to type? I mean, do you have like an application? I mean, what's your product? Explain to me your product Yes, okay, it is an application It's not a separate application You can implement it in We're trying to do You can implement it in a media player Or something That it will search inside this file you are using right now In any file that I'm using? It doesn't make a difference I just open my computer I have to download something And then I can just search any file that's on my computer Or any file that's on the web The next step is that we can make it on the web But we are now, right now, working on how to make it work With your local machine on your media player or media library So it's the young user The one who decides the key word And how he can find them Sorry I mean, if I'm going to find something on my computer Something that I have downloaded Something that I have created It's me who decides the key word To find that thing later Or how do you use? It's not with key words or metadata for audio It's just If you have Right now we have an audio I'm talking it And I say it A word You can search with this word And it finds the exact time Where this word is said inside this video So it can find this video by this word So it reads everything that is inside a video An audio file, everything Yes, you can identify this video by this word said in it Thank you El siguiente proyecto va a ser presentado por Samer Cusa Y se llama Interactive Floor Hello Hi Today I'm presenting my master's graduation project It's the Interactive Floor The idea behind it The Interactive Floor retrieves your social media network information From Facebook, Twitter, and LinkedIn And projects it around you in an interface And you can use this interface To choose What information you'd like to show to other people At conferences The purpose of the project Is to enhance the networking experience Of conference attendees By providing them with a system That allows them to better present themselves And communicate with other people And stay connected with them on the long run I have a demo video that I'd like to show you Of the working interface So basically the user starts by opening a menu And then chooses the items he'd like to show From Facebook, Twitter, or LinkedIn And after that the information is shown around the user The real value of the project Is in the hardware The hardware is made of low-cost technology But when combined together They provide advanced functionality And the application can be used in different formats Not only in conferences For example It can be used in any social event And it can be used in schools As an educational tool And it can be used in retail For example A shopper can use the floor To navigate through products And know more about what he's buying And it can be used For example In residences Like home automation Or for people with disabilities To help them By using the floor And in gaming And to prove that I designed a game On the way here Where the user gets one minute To squash as much bugs as possible And I have a video That shows that So basically What the children is doing Is that they start squashing bugs And they get a score Based on how many bugs They were able to squash And through a one minute time interval And the children actually loved it The interactive floor is here In the exposition And right now Some children are probably playing on it Yeah, basically This is the product That I developed You can find me on Twitter At San Marcoso Gracias So do you already have clients Or users that have tried it out? I mean No, this is still This was my graduation project My master's degree graduation project And the future plan Is turning this product Into a business And I already have some ideas And I've got some contacts To make it ready for the market And so what would The business model The most likely business model Be for this? Who pays for it? How much? Well, probably It will be either By selling the product itself As the floor Or by renting them And providing the application As a service So Right now Is you just the team Who is working on it? Or do you have More people working on this project? No Actually right now I'm working on this product By myself I'm not part of a team Working on it So this is all My design My development Everything And in the future You pretend just to modify the software To create an application And something Just focus on the client Because the main system The hardware And the field Where it takes place You have that developed Yeah I have the technology And well Depending on the client I can come up with The scale of it And how big the floor will be But it really depends On the client need And the application I'm designing for But the hardware The technology is there And it is ready Okay Thanks El siguiente ponente Es Pedro Marín Ramos Que va a presentarnos Su proyecto de LibreDeBarreras.es Hola Buenas tardes Hoy presento un proyecto Que no es un proyecto comercial Es un proyecto social Y consiste en En crear Un mapa web De accesibilidad universal La idea es Que entre todos Consigamos Facilitar la vida A las personas Con discapacidad Y con movilidad reducida El objetivo del proyecto Es crear Una base de datos Centralizada Y actualizada Sobre información De accesibilidad De los municipios ¿De acuerdo? Nos centramos Y nos apoyamos En la participación ciudadana Una de las principales Bases del proyecto Es la ubicación exacta Del punto accesible O de la barrera arquitectónica Es una herramienta Que siempre va a ser Libre y gratuita Y tiene proyección internacional ¿Cómo se puede participar De esta herramienta? Como he dicho antes Es un mapa Una página web Donde cualquier persona Puede participar Aportando información O consultando la información ¿De acuerdo? También se pueden añadir Comentarios A los puntos marcados Y también se pueden Añadir valoraciones personales Se pueden marcar Aparte de puntos accesibles Entornos accesibles Información sobre accesibilidad Dentro de edificios públicos Se puede hablar Sobre accesibilidad En playas Parques Y cualquier sitio Que sea de interés Para las personas Con discapacidad O movilidad reducida Esta es una apariencia Es un capture real De la página web Como podéis ver Consta de un mapa Se apoya en el API De Google Maps También consta De una ventana De Street View Donde tenemos una vista En 360 grados Del punto marcado Si os fijáis arriba También está Está traducido A varios idiomas A todos los idiomas nacionales Más varios idiomas internacionales Son aportaciones Hechas por usuarios Del proyecto También podemos Compartir con redes sociales Buscar puntos cercanos ¿De acuerdo? Otra forma de participar Como he dicho antes Es subir barrera arquitectónica Cuando yo suba Una barrera arquitectónica Esa información Le llegará A la entidad Competente Para que esté informada Y para que pueda arreglarla Gracias a la colaboración De algunas organizaciones Hemos conseguido crear Una aplicación Para móviles Con lo cual Es mucho más sencillo La captación De puntos De eje posicionado Ahora veremos Ahora veremos un vídeo En el que Se puede subir Un punto A la página web En solo cuatro pasos ¿De acuerdo? También podemos crear Rutas accesibles No solamente puntos Sino podemos calcular Una ruta Por la que no hay Ningún tipo de barrera arquitectónica ¿Vale? Y esas rutas Podemos o consultarlas A través del móvil O descargarlas Para subirla a un GPS Esta sería la apariencia O es la apariencia De la ruta accesible Si os fijáis Tenemos abajo a la derecha El perfil de la ruta ¿De acuerdo? Ese perfil Es muy importante Para las personas Que van en silla de ruedas Como hemos dicho antes Los puntos se pueden Le llega la información A las entidades públicas Y estas entidades Pueden marcarlas Como arregladas Cuando han solucionado Ese problema Os voy a enseñar Un pequeño vídeo Donde se ve El funcionamiento De la aplicación En un móvil Android ¡Gracias! 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 Gracias. Primero, creo que es un proyecto muy interesante, pero tengo dos preguntas. ¿Cuál es el plan de captar y retener usuarios? Porque al principio todo el mundo puede pensar, pues es un proyecto que es súper interesante desde el punto de vista social, pero ¿cuál es la motivación de seguir o cómo vais a motivar a la gente de seguir con ese proyecto y captar y retención? Después, ¿y cómo ganáis dinero para que sea un negocio autosostenible? Bien, la primera parte ya la estamos consiguiendo y es dirigiéndola a las federaciones de personas con discapacidad y a las entidades públicas. La federación y asociaciones son los principales… La finalidad de una asociación y una federación es mejorar la calidad de vida de sus asociados y a las asociaciones que les hemos mostrado esta herramienta la están usando a nivel propio, como herramienta privada, para catalogar su barrera arquitectónica, subir información. Después, la gente que participa, nosotros no estamos buscando muchos usuarios, sino usuarios de calidad, usuarios que estén involucrados y tengan muchas ganas de participar. Un usuario de nuestro proyecto puede subir muchísimas barreras en muy poco tiempo, porque como hemos visto antes, se puede poner el móvil y la silla de ruedas y con darse una vuelta hemos marcado un montón de información. Entonces, la principal fuente de información son las asociaciones y las federaciones. Después también estamos trabajando en que los ayuntamientos y las entidades públicas vuelquen toda la información de accesibilidad en la web. Y estamos consiguiendo, vamos a llegar a acuerdos con, por ejemplo, el área de movilidad del Ayuntamiento de Granada o el Ayuntamiento de Ghecho, también se está interesando, en subir toda la información que ellos tienen a esta página web. Y la segunda parte es sobre la financiación del proyecto. Ahora mismo soy yo el proyecto y tiene pocos gastos. Es decir, yo mantengo el proyecto y yo lo llevo adelante. Hemos creado una asociación que respalda al proyecto para que la gente que quiera participar se asocie y ayude a mantener el proyecto. Y también estamos viendo la posibilidad de crear una herramienta basada en Libre de Barrera para hacer estudios de accesibilidad de las ciudades. Esa herramienta podría ayudar a darle financiación al proyecto o incluso también financiar rutas o rutas de turismo accesibles por empresas de viajes, ayuntamientos, entidades públicas, cualquier tipo de entidad que quiera financiarlo. Gracias. El siguiente ponente es Francisco Javier Campos, que nos va a enseñar su proyecto Movilendo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es Yata? Yata es solo información reciente cercana a tu posición. Es una aplicación para teléfonos móviles, muy fácil de utilizar, que nada más abrirla mostrará tu posición y la información más reciente cercana a ti. Solo la más reciente. Esta información es añadida por personas como vosotros, votada y comentada, incluso compartida luego en redes sociales. La aplicación quiere ser muy sencilla, por eso solo hay cuatro categorías fácilmente identificables en el mapa. Habría etiquetas personales, por ejemplo, comiendo macarrones, etiquetas de evento próximo, la campus party, de un lugar recomendado, de alertas. Es anónimo. Lo importante no es quién publica la información, sino que esta información sea reciente y esté bien valorada y esté cerca de ti. Bueno, está disponible para iPhone, para Windows Phone, también la versión web la podéis probar. Movilendo es la empresa que surge después de crear esta aplicación. Movilendo nació a finales de 2010 y nuestro objetivo es crear aplicaciones útiles y aplicaciones innovadoras para todos los dispositivos móviles. Además de crear aplicaciones propias, desarrollamos aplicaciones para empresas, aplicaciones a medida. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas. Somos expertos en un abanico grande de plataformas móviles. ¿Quiénes somos? Como en todos los proyectos, el equipo humano es muy importante, sobre todo ahora cuando estamos empezando. Nosotros somos personas que nos gusta mucho nuestro trabajo. Creemos en las buenas ideas, creemos en el trabajo, creemos en la capacidad de aprendizaje. Creemos que es muy importante, sobre todo en este mundo, que el día de mañana no sabemos qué iPhone va a haber. Entonces valoramos también el sacrificio, la capacidad de planificación. Ahora mismo en la foto somos los dos cofundadores, pero ahora mismo somos ya un equipo de cinco personas. ¿Qué ha pasado en este año? Pues hemos publicado 19 aplicaciones propias para teléfonos móviles. Tenemos aplicaciones con más de 100.000 descargas a nivel mundial. Además hemos desarrollado más de 30 aplicaciones con empresas. Estas aplicaciones que hacemos propias sirven también para llamar la atención de las empresas interesadas que luego se ponen en contacto con nosotros para que desarrollemos su aplicación. Somos también partners de Microsoft. Por ejemplo, recientemente la presidenta de Microsoft nos ponía como un ejemplo de empresa española que desarrolla aplicaciones móviles. Como os decía, somos cinco profesionales. Y ahora os voy a contar rápidamente algunas de esas aplicaciones que os digo que son útiles y con las que queremos mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, dejar de fumar, una de las primeras aplicaciones que hicimos, coincidiendo con que iba a salir una ley que prohibía fumar en muchos lugares. Pues aprovechando que en un bolsillo la gente lleva el teléfono y en otro bolsillo lleva el paquete de tabaco, pues vamos a aprovechar con ayuda de expertos, con ayuda de ex fumadores y de una forma profesional vamos a medir el nivel de dependencia de la gente, el nivel de motivación para dejar de fumar. Vamos a motivarle, vamos a aconsejarle y vamos a hacer un seguimiento. Otro ejemplo de aplicación, Grid Tips. Esta aplicación ahora mismo está siendo anunciada en la web de la Agencia Europea de Medio Ambiente y es para estos ratos que llevas el móvil y quieres aplicaciones útiles. Vaya, mueves el móvil y te da un consejo para una forma de vida más respetuosa con el medio ambiente. Pues consejos desde cómo ahorrar agua, cómo ahorrar en casa, etc. Como os decía, lo tenéis ahí en la página web de la Agencia Europea. Otro ejemplo de aplicación, A-A Vitalinfo. Esta aplicación tiene tres funciones. Por un lado es información sobre ti para los servicios de emergencia en caso de que te suceda un accidente, pues saber a quién avisar, cuál es tu grupo sanguíneo, etc. Información para ti en caso de una emergencia, pues saber cómo tienes que actuar. Saber, por ejemplo, el protocolo PAS, que es protege, alerta y socorre. Y una tercera funcionalidad que es seguimiento de los tratamientos médicos, sobre todo para personas que no pueden valerse por sí mismas o personas de grupo de riesgo. Y un cuarto ejemplo, la aplicación Verdes Brotes. Es un proyecto Open Source, participante del Abre Datos 2011. Abre Datos quiere decir que se desarrolló en 48 horas y con datos públicos. Una aplicación Cloud Computing que se dedica a recoger toda esa información que el Ministerio de Trabajo publica, pero que está un poco escondida sobre ofertas de trabajo, y la facilitamos a través de una API pública. ¿Con qué objetivo? Con que la gente pueda acceder a más ofertas. Y que esas ofertas sean accesibles a muchas más personas, no solo a través de la página web. Bueno, este verano hemos tenido repercusión en varios medios, hemos entrevistado en varios periódicos. Y bueno, nuestro trabajo se ve recompensado con premios a nivel nacional e internacional. Somos ganadores del proyecto U de la Fundación Manesto en Valencia. MISO, que es una red social bastante importante en Estados Unidos, también nos ha concedido un premio a la mejor aplicación móvil. Somos finalistas en un concurso de Cloud Computing. Ganadores dos años seguidos del Imaging Mobile. Ganadores de la App Store Competition. Y eso es, si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? El siguiente ponente es Yureko Halef, que nos va a presentar su proyecto llamado VIDEA. Thank you. So, at VIDEA, we believe that educational video online and education online should be user-friendly and accessible almost to everyone. On the same hand, we believe that we need better tools to publish education online. So, if you ever try to organize your own event, host a lecture, you know, it's really stressing. You have to worry about venue, catering, speakers, and even the night before the event, you're afraid, like, you know, will anyone show up? But people do come, they have a great time, speakers give speeches, and, you know, it's a great event. But then, you realize, oh, it was such a great event, we had such great talks, why didn't we record it? You know, so we can show it to other people. And then you go to an electronic store, you buy a 300 euro camera, and you try to record your next event, and it's a disaster, because you quickly realize that doing video is hard. You have to record it to make sure. There's sound, even here, there are, like, six people just behind us, so they make sure that the video is right. So, editing software, and then you still have to publish it online, and you might not want to have, like, YouTube logo or Yahoo logo on top of your video. So, that's why we created an online platform that makes it easier. And let me show you a demo. So, this is a page that was created for a vertical, for a company that specializes in aviation conferences. And we, so, you know, we show you what are we, you know, there's a pitch, here are some conference highlights with presentations, here are key conference speakers, and you can click around, and, you know, and get, learn more. There's a buy button, and I really like that we have an old version of Chrome. Okay. So, then, you visit a video, and what we do here is we synchronize the video with slides, so you can actually see what the presenter is trying to show you, and don't have to worry about, you know, not making text readable. And at the same time, you know, you go to full screen mode, you can, you know, decide that you want to have a bigger slide or a bigger presenter, whatever works for you, you know, if you have a small EPC, and you still want to watch slides, you can. And this same video works great also on iPad, on tablets. There we use HTML5, and make sure that it just works everywhere, and we do this automatically. You don't have to worry about that. That's where we are good. So, now that you have, so, what's the bigger idea? So, yeah, 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 okay. So, we're a company, how do we get money? In a typical workflow, you have, you have to have a video crew, you have to have somebody that edits the video, and then publishes them online. We're trying, we're building a network of local video crews that can go and talk to event organizers, show them that they can do a great job of recording event, and then editing it, and then, and they will then resell our platform to the same event organizers, so they can focus on doing video instead of developing software. And we can then work with event organizers, making sure to implement their membership access, paywalls, and, yeah, and branding, custom branding. And why is that important in general? Because as we move more and more video, and of this content online, it's going to become free in the next few years, and that's going to improve education for everyone. Thank you. So, sorry, what is the problem that you're solving? I didn't really get it clear. And, like, what exactly is your technology, and who are your competitors? We have an online video hosting platform that you can upload videos to and synchronize slides. And then we give you a branded page with a nice player that you can implement integration with PayPal and sell your videos online or give you them away for free if you want. And who are your competitors? It seems like a kind of slide share, but with videos, is that right? So, we give you a branded page. We allow you to sell stuff on it that YouTube doesn't. And we're working with you to make sure that you're happy with publishing your content online. Okay, and so who are your competitors? Basically, anything from YouTube to all the Vimeo's and private sites that can host videos. Because we're competing on user experience and customer friendliness. And is there anything else besides user experience and customer friendliness that makes you special? No, we're happy with that. Okay, okay. Okay, thanks. Thank you. El siguiente ponente que vamos a presentar se llama Álvaro Fernández nos va a presentar su proyecto Pika. Buenas tardes. Soy Álvaro, investigador de la Universidad de Granada. Y vengo a presentar un proyecto de aprendizaje móvil que forma parte de mi doctorado y que hemos desarrollado para personas con necesidades especiales. Cuando hablamos de necesidades especiales nos referimos a alumnos que tienen una diversidad funcional a diferentes niveles, sensorial, cognitivo, motórico, y que eso va a entrañarle una serie de dificultades en su día a día a nivel de comunicación, con su entorno, con sus familiares, con sus amigos, de aprendizaje en su colegio, y de socialización con su entorno también, dificultando la inclusión con sus compañeros. Entonces, cuando nos pusimos a trabajar en este proyecto hace ya mucho tiempo, establecimos tres ejes principales de desarrollo. Movilidad, fomentando que el aprendizaje se pudiera llevar a cabo en diferentes entornos, el comedor, el patio, la casa del alumno. Flexibilidad, de forma que fueran los educadores, los que conocían a esos alumnos, quienes crearan los contenidos educativos, y que permitiera el trabajo en grupo con el fin de fomentar esa socialización. Más allá después, obtuvimos un software, un producto, denominado Pika, para el cual optamos por una plataforma totalmente móvil, orientada a la plataforma iOS, estamos hablando del iPad, el iPod Touch o el iPhone, que incluía una herramienta de autos para que fueran los educadores, los protagonistas que diseñaran los contenidos y los personalizaran para cada alumno, y además permitía la colaboración en el desarrollo de las actividades por parte de varios alumnos a través de conectividad Wi-Fi o Bluetooth, y las actividades se podían compartir entre educadores. Además, desde el principio incorporamos en el diseño y en el desarrollo a un equipo multidisciplinar formado por profesionales de magisterio, de psicología y de logopedia. Las actividades que se pueden crear con Pika son de cinco tipos, de exploración, con plantillas de imágenes navegables, como alternativa a la comunicación, puzzles, ejercicios de asociaciones, con elementos que los alumnos tienen que conectar, memories, para trabajar la memoria, y ordenación de frases o secuencias. Pero bueno, lo mejor es que veáis a alumnos españoles con necesidades especiales usando Pika. En primer lugar, tenéis aquí a Alejandro. No sé si se oye. ¿Qué sale? Patatas fritas. Alejandro tiene el trastorno de espectroautista y está en su casa con su madre y acaba de decirle a través de Pika que quiere patatas, seleccionando un pictograma en el iPad. Entonces la madre puede comprenderlo de esta forma y a través de esa interacción es como puede establecer su comunicación. Aquí está jugando con un ejercicio de asociación, conectando elementos también en su casa. Y aquí está en su cole con su psicóloga, Marta, el centro Juan Marto de Madrid, con unos ejercicios de asociación. ¡Qué guay! Todos estos contenidos se los han creado sus padres, sus educadores. Aquí tenemos a Paco, un tía ron ya. Paco tiene síndrome de Down y es de aquí de Granada. Trabaja con su maestra Blanca, que ella ha dibujado los contenidos, lo ha escaneado, lo ha introducido en el iPod y ha creado una guía didáctica sobre los sentidos. Aquí tenemos resolviendo un puzzle Paco. Es bastante llamativo cómo se concentran en la tarea, en el dispositivo. Y bueno, decir que la gestión de actividades se realiza a través de una serie de plantillas de pictogramas y de elementos configurables por el educador, en la herramienta de autos que incluye la plataforma. Y luego lo que se le presenta al alumno es una interfaz ya más intuitiva y adaptada para ver con las actividades diseñadas. PICA está disponible en el App Store desde hace más de un año, de forma gratuita, en español, inglés, gallego y árabe. Llevamos más de casi 10.000 descargas, que es un número alto para el colectivo al que va a estar desarrollado, principalmente de Estados Unidos y de España. Y además en España hemos hecho un estudio en 20 centros de 5 comunidades autónomas para validar los resultados de forma científica. Para terminar, decir que con PICA hemos empleado la última tecnología, poniéndola al servicio de muchas veces los más olvidados en todo esto de la brecha digital, donde los educadores pueden crear los contenidos y personalizarlos, estableciendo una enseñanza personalizada para cada uno de los alumnos. Y además se permite el trabajo en grupo fomentando la socialización y la inclusión. Y todo lo hemos hecho desde un enfoque móvil, apostando por lo que hoy en día ya se denomina era post-PC. Así que muchas gracias. Ahí tenéis la página web y la aplicación gratuita en App Store. Hola, ¿qué tal? Tengo dos preguntas. ¿Cuál es vuestro competidor principal? Y la segunda es, como ya tenéis un año de existencia, 9.500 usuarios o descargas, etcétera, ¿cuál es el plan de expansión? Es decir, ¿dónde queréis estar en dos años? De acuerdo. Bueno, en el campo de la tecnología asistiva, aunque aquí en España se ha desarrollado menos, pero sí hay muchas empresas que desarrollan software y en el App Store ya va habiendo también aplicaciones. La cuestión es que las aplicaciones de esas otras empresas suelen ser de un coste elevado, porque en otros países europeos esta tecnología está subvencionada, aquí no. Y luego muchas de ellas no tienen el background, el IMAD que tenemos nosotros aquí en la universidad, la comunidad de profesionales que colaboran con nosotros, ¿no? En cuanto al modelo de expansión, decir que aunque con este software hemos alcanzado éxito dentro de App Store y tenemos un montón de usuarios que les gustaría hacerlo, en realidad es poco para la idea y el potencial que creemos que tiene el software, ¿no? Y la manera de trabajar que hemos desarrollado. Contando con más recursos, yo creo que podríamos hacer otras aplicaciones con este enfoque y que también tuvieran un éxito similar. ¿Cuál es el modelo de negocio? Bueno, actualmente, como ha sido un proyecto de investigación, ha estado soportado por un proyecto de la Universidad de Granada financiado por el Ministerio de Innovación y el software es gratuito. El software se podría comercializar y se podría ser muy competitivo con respecto a otras empresas, pero tampoco creemos que ese puede ser en principio el único modelo de negocio sino podría estar apoyado el desarrollo y el mantenimiento del software como este por instituciones o entidades que decidieran apostar por este proyecto, ¿no? Estás hablando mucho de la personalización de los contenidos, evidentemente, al público al que te estás dirigiendo tienes que personalizarlo. ¿Con la aplicación ya viene algún tipo de contenido predeterminado a través del cual puedan jugar los profesores para adaptarlo a cada uno de los niños? Sí, la aplicación tiene unos ejercicios iniciales que son ejemplos de cada una de las variantes que se pueden realizar, pero en principio son solo seis ejercicios. Ellos pueden crear 600. De cada uno de los tipos pueden crear todos los que quieran. Y luego aparte hay un usuario predefinido porque, aunque no me ha dado tiempo de decirlo, la aplicación es multiusuario. Se pueden crear diferentes usuarios y asignar las actividades una a una a cada uno de los usuarios, ¿no? Entonces, tienen sí un contenido con el que jugar. En la página web también hay soporte al respecto y ellos normalmente empiezan y como es muy intuitivo no tienen problemas para ampliarlo. ¿Y ese contenido que están creando los profesores se puede compartir en algún sitio de tal manera que lo que diseñen en algún sitio pueda ser útil en otro tipo de comunidades? Ahora mismo hemos habilitado la posibilidad de compartirlo ad hoc, es decir, entre ellos, ¿no? Dándole con los dedos pueden enviárselo por correo a una actividad que creen a cualquier compañero. O la pueden sacar a través del iTunes, al ordenador y compartirla en cualquier foro. Hemos usado herramientas tipo Moodle para dar soporte a comunidades específicas en determinadas partes de España y que compartieran ahí las actividades. Digamos que la actividad cuando la exportan se convierte en un zip. La pueden enviar a cualquier lado y pueden descargarla después e instalarla en otro pica, en otro dispositivo. Sí, has hablado de estudios que se han hecho en 20 centros, que he visto de Granada, en Madrid. Si hay un seguimiento de esos estudios para luego la aplicación, a lo mejor reforzar lo que se haya visto que funciona más o... Sí, exactamente. Desde hace ya más de... Cerca de dos años venimos trabajando ya con prototipos en centros, inicialmente en Granada, luego se incorporó también en Murcia y en todo momento hemos llevado un proceso de desarrollo basado en el prototipado donde íbamos incorporando las mejoras que nos sugerían y los fallos que detectaban que íbamos corrigiendo. Con el tiempo hemos crecido, hemos llegado a cinco comunidades autónomas y lo que hemos hecho, los que estaban aquí cerca, hemos ido personalmente a tener reuniones con ellos y tal y los demás, a través de plataformas de e-learning, hemos recogido todo su feedback para incorporarlo como mejora a la aplicación. Decís que en ese estudio de 20 centros se ha trabajado con cerca de 40 alumnos con necesidades especiales y para cada uno se ha realizado un pre-test, un post-test, un registro observacional y una serie de cuestionarios que ahora nos toca a nosotros registrar y evaluar para sacar resultados científicos que demuestren lo que ya sabemos empíricamente, ya que funciona la herramienta y está dando buenos resultados. Por ahora estáis funcionando únicamente como grupo de trabajo dentro de la universidad que es la que os está dando soporte. ¿Tenéis intención de convertiros en alguna empresa propia que tenga salida sobre este tipo y trabajéis sobre este tema? Ya estamos también trabajando en eso y a raíz de este proyecto diversas entidades de España se han puesto contactos a nosotros para que hiciéramos desarrollo con un enfoque similar aunque en otro ámbito y estamos ya trabajando para poder dar el salto a una empresa y no puedo hablar de los proyectos por temas contractuales pero sí. Muchas gracias. Ya hemos arreglado las primeras técnicas que teníamos la siguiente charla viene a cargo de Nimrod Ram que va a explicarnos su proyecto llamado Wave Radar. Gracias. Hi, I'm sorry I'm speaking in English but I don't know Spanish. I'm Nimrod and this is Ala and we want to talk about Wave Radar. Can you hear okay? Now you can hear me, right? Thank you. Okay, I'm Nimrod and this is Ala and we want to talk about Wave Radar. It was our project here for Granada. We designed, implemented and created it all in three days and the idea behind Wave Radar is simple. Do you need an excuse to get lost? I mean when we were talking about coming here to Granada it's a city that I've never been before and I don't really like maps. I don't like walking around on a path that somebody else told me before or looking at a tour guide. I want to get myself lost in a city. So the idea behind Wave Radar is to listen in on different locations in real time find out what's going on. It's an iPad app. It's an iPhone app and find out what you want and go to that direction. The idea is that you navigate by sound. As you can see we'll do a demo at the end. You use your iPhone as a compass as a kind of radar to listen to sounds you turn around you find something that you like and you start going to that direction. It's that simple. It also makes you get lost implicitly. I mean you have to go you don't exactly know the map you don't know the layout of the city you have to go through small streets you have to look left and right nice park and a museum and they want to broadcast out what's going on right now but in the future you can put it in tourist attractions museums, pubs, clubs anywhere that people want to broadcast what's going on and try to get people to come in. The big question at the bottom is what happens when you get there? Is it going to be fun or do you want to keep on discovering and find a new place? That is all. Thank you for your time. Well the project sounds interesting the only thing is I don't really understand the necessity. and also the solution because if I want to get lost why do I need to listen to random sounds? How am I going to filter out the sounds? So if they're like ambulance noises or weird things how do I know the sounds that are supposed to be the cool sounds to say something and why wouldn't it be better if the application were visual so that I could actually see the cool party and who's at the cool party rather than hearing some random music? First of all there's applications that do that for you I mean you can do remote video streaming we're trying to solve a very very specific problem and it's not that you need the application to get lost but we're trying to find a mix between getting lost and having a sense of direction so I want to get lost but I want to know where I'm going kind of I don't have to use the application all the time I'm walking through the city I'm bored I pull it out okay listen in there's something cool going on over there I start walking after a while I don't care so much there's something cool going on over there and if I don't want to I just put the application off and do whatever I want to do about filtering out the sounds that's a good point I mean right now everything that's around you in the five kilometer radius is going to be up on the screen but it's not a problem to add a feature where you can turn off sounds or decide okay this isn't interesting because it's ambulance or some kind of really loud and annoying sound it's supposed to be a serendipitous discovery fun way to enjoy a city not a commercial but I still don't understand what's a cool sound I mean like so if I'm looking to find out the cool thing in the city like what would a cool sound sound like it really depends on who you are I would be looking for people just hanging around talking maybe sounds coming out of a club I can hear a bustle of like a market and recognize that it's a marketplace and there's lots of people there or I can hear the sounds it's totally quiet parks birds chirping and I just want to relax so I'll go over there I mean it really depends on the user so it's open and do you have any idea to expand the application I mean right now it's just a fun application to get lost to find and discover new places do you have any business idea in which I don't know maybe you get lost and guided by a sound you arrive to a place to a restaurant to a party and maybe you can get some income because you are there we mentioned it in the slide before last where right now you only get to places where other people are broadcasting but we can obviously monetize it by telling people okay you're a club you want more people to come here we'll put a software on your end and you'll be the loudest broadcasting sound in the area you can also think about integration with Foursquare or stuff like that where if you get there you get a badge and you get a coupon and you get 50% off or whatever but right now for this conference we want to do something fun and it will allow us to enjoy Granada which is what we did we went around and recorded sounds so I think it pretty much served its purpose thank you Vale como último participante para presentar su proyecto tenemos aquí a Raúl Jiménez Ortega que nos va a presentar su proyecto llamado GeoRemindMe Bueno os voy a hablar un poquito de GeoRemindMe GeoRemindMe es una aplicación de sugerencias geolocalizadas y bueno la primera pregunta es la de siempre porque otra aplicación sobre geolocalización y yo respondo que porque creemos que hay una necesidad todavía sin cubrir nuestro competidor en este sentido de aplicación geolocalizada la primera aplicación que viene a la mente de las personas es Forest Square pero a diferencia de Forest Square nosotros nos diferenciamos en que nos centramos en la sugerencia y no en la posición del usuario pensamos que eso es un dato privado y bueno hay mucha preocupación alrededor de eso y no queríamos centrarnos ahí sino que queríamos hacer una aplicación que nos permitiese enviar y recibir sugerencias con tus amigos a través de las redes sociales y sobre todo queríamos implementar un algoritmo inteligente que aprendiese sobre los gustos del usuario que eso tampoco lo hace ninguno de los competidores que podéis ver ahí en la pantalla de modo de que cada vez que vas recibiendo sugerencias de estos contactos a los que tú decides seguir ya sean amigos tuyos o no incluso vaya aprendiendo ¿no? también tiene otra característica que implementamos desde el principio que son los recordatorios geolocalizados que básicamente es lo que está haciendo ahora iOS con la nueva versión de iOS 5 es recordarte las sugerencias que querías hacer en el momento en el que pasas cerca de donde las podías hacer al igual que Forest Square hace listas de sitios nosotros nos centramos en cosas concretas que son las sugerencias de lo que quieres hacer en ese sitio yo no quiero visitar el sitio quiero probar tal vino o quiero hacer tal cosa concreta allí y bueno también el factor principalmente diferencial de nuestro proyecto es que somos un proyecto de software libre lo que nos hace que tengamos una comunidad a día de hoy después de un año de más de 90 personas que colaboran con nosotros periódicamente entonces una aplicación de geolocalización pero una aplicación de sugerencias también ¿por qué una aplicación de sugerencias cuando ya hay un Yelp o ya hay un TripAdvisor? nosotros pensamos que también hay ahí donde innovar hay cosas nuevas que hacer en nuestro caso hemos optado por lo que decía de conectarnos muy bien con las redes sociales no solo saber donde han estado nuestros amigos sino que a través de las redes sociales podamos en cualquier momento pedirles nuevas sugerencias en el sitio en el que estemos al igual que que Yelp no tiene ninguna otra herramienta todavía los recordatorios localizados nosotros si lo tenemos y un problema que yo he detectado cuando yo de viaje al extranjero ha sido que esta herramienta no funciona en modo offline y cuando está fuera lo más fácil es que no tengas conexión en el móvil y te haga falta esa información entonces ahí también queríamos cubrir esa necesidad voy a hablar un poquito así rápidamente de las funcionalidades que está se puede usar la herramienta de diferentes plataformas voy a empezar por la aplicación web donde como en Twitter y en otras redes puedes empezar a seguir a gente donde esa gente va dejando en su timeline sus sugerencias sus listas de sugerencias puede ir valorándolas y ahí es donde empieza nuestro algoritmo inteligente que empieza a aprender de lo que de lo que te gusta también tenemos las sugerencias cercanas a ti cuando estás fuera de casa y tal necesitas algo cerca y la aplicación te puede enseñar que es lo que hay cerca tuya que te pueda interesar tienes un perfil de usuario donde en cualquier momento no tienes que estar repitiendo constantemente las recomendaciones las sugerencias que le haría a las personas sino que le puedes pasar tu perfil a tu amigo y ya ellos pueden consultar que es lo que tú le recomendarías hacer allí como no sugerencias con sus datos todos los datos necesarios de sugerencias y comentarios donde la gente puede ir dándole un valor semántico que luego con técnicas de minería de datos se puede extraer información para poder hacer más cositas y bueno como es muy colaborativo queremos que la gente pueda crear listas colaborativas como por ejemplo puntos de acceso wifi en una ciudad para ir a trabajar cuando está en el extranjero pues con personas que estén en la misma ciudad podrías pedirle que te sugeriesen sitios a los que ir está muy integrado con las redes sociales por eso estamos en Facebook tenemos una aplicación específica para Facebook y te damos la posibilidad que cada vez que creas una sugerencia la pongas este es un ejemplo de esta mañana que he hecho una sugerencia y en menos de un minuto ya me han respondido y a raíz de ahí se han registrado 5 usuarios ayer fueron 20 eso es lo que nos hace a diferencia de otros proyectos crecer mucho más rápido tenemos aplicación móvil obviamente web móvil Android y ahí os estamos desarrollando bueno está todo en fase beta damos una API pública para que los desarrolladores de la comunidad de software libre puedan hacer sus propias aplicaciones como widgets para los blogs para compartir sus sugerencias plugin para el navegador o listas de impresión para los que no tienen smartphones y bueno en la parte del modelo de negocio hay una parte que sí que hemos querido también cambiar hemos puesto bueno queremos sacar las pegatinas para aquellos sitios que han recibido sugerencias y a través del móvil puedan leer en cualquier momento y como veis a través de las redes sociales esto es muy viral y bueno como dato último el que nos basamos de que esto tiene un modelo de negocio es que el 83% de los consumidores toman referencias de otras personas a la hora de comprar de que las aplicaciones de geolocalización se usan en su mayoría para encontrar sitios nuevos y que la venta de billetes y de alojamiento es lo que más dinero mueve y es una de las opciones que nuestro motor de recomendaciones permitiría hacer y es esto mi pregunta es parece que queréis competir en un mercado donde hay competidores muy fuertes ya como has dicho Foursquare Yelp TripAdvisor etc. que tienen mucho dinero y realmente la única diferenciación que yo veo es el tema del algoritmo entonces ¿en qué estado es este algoritmo? ¿realmente hay propiedad intelectual ahí que es realmente relevante o es simplemente decir que hay un algoritmo? Eso es cierto una cosita que quería comentar al principio es que estamos en fase beta estamos en la fase de desarrollo del algoritmo estamos intentando cerrar un acuerdo con la Universidad de Granada para que el grupo de investigación de minería de datos no eche una mano entonces todavía no sabemos si vamos a tener que llegar a un acuerdo de patente o no realmente a nosotros nos gustaría mantenerlo todo el código libre porque pensamos que esa es la potencia realmente de la herramienta y es lo que nos da la confiabilidad que hasta el momento hemos conseguido de los usuarios y sobre todo el feedback que en poco tiempo hemos conseguido muchísima ayuda y un crecimiento muy grande en dos semanas sin haber hecho ningún tipo de promoción los 500 usuarios estaban ya ahí incluso con algunos problemas en la plataforma de los primeros días no hay un grupo de todos